Tengo que decirme algo, mirarme de frente sin vergüenza, sonreír enfrente a mis ojos, derrotar los demonios de nostalgia conmigo mismo, tengo que escucharme, poner atención a mis latidos, procurar escuchar el mensaje que canta mi corazón dolido, perderme en mí mismo, descubrir lo que tengo yo en mí, la razón, la paciencia, la nostalgia de la vida y la muerte, con un risi liento, con pura seriedad de mi momento, mirarme y preguntarme quién soy, solo una persona que desea ser mejor, por el viento nevado de la soledad un cuervo, mirarme y preguntarme quién soy, solo uno más del montón trato de no serlo, pero es como el resto piensa que soy, mirarme y pensar, reírme y decirme, qué importa el qué pensar, si la vida mía es, yo tomo las decisiones, intentar mejorar o no, ya es parte de mí, y por eso me digo, lucha por tus sueños, porque eres una persona más no humano, pues eres sencillo y sabes lo que haces, te he visto llorar miles de veces, hasta la muerte quisiste encontrar, pero mírate, sigues aquí, mirándote y guiándote, a pesar de tu supuesto mal, tú sigues aún con vida, y la supuesta soledad que dices tener, pues déjame decirte que lo más importante es que te tienes a ti, no tienes a nadie que pueda confiar en ti más que tú mismo, entiende, todas las mañanas te despiertas con el cansancio en tu mirada, al igual que en la tarde, pero qué importa eso, tú sigues, dando lo mejor de ti en todo, absolutamente todo lo que haces, eres una persona increíble, ten presente, eres increíble, pero todo sobre una persona que día a día, lloras interiormente, por la escasez del sentimiento, pero a pesar de ese vacío, tú sigues igual, como si nada pasara, si estés podrido por dentro, tú sigues con una sonrisa, siempre dando lo mejor de ti, puedes reír, puedes llorar, pero tu sacrificio es el que vale, he visto cómo te pudres en ti, y mírate sigues aquí, intentando ser feliz.